Pues debía tener aproximadamente unos 15 años y aprendí a tocar la guitarra en un curso para guitarra de principiantes y a partir de ahí una vez aprendí a tocar los primeros acordes básicos empiezo a componer las primeras canciones y a partir de ahí empiezo de forma autodidacta a avanzar un poco en el estudio de la guitarra y sigo componiendo y desde los 15 hasta la actualidad ya no he parado, ha sido un continuo pozo de creación y de intentar componer canciones una de otras hasta la fecha no he tenido esa suerte y de hecho todo lo que he compuesto son temas propios y los canto yo Pues esto fue una de las grandes casualidades que pasa en esta vida, yo iba a ensayar un book de ensayo y coincidí ahí con varios músicos que venían también por allí y entonces en un momento terminado decidimos unir nuestros esfuerzos para crear un CD nuevo en el que yo ponía la letra de la música y ellos me ayudaban a hacer que las canciones crecieran porque yo estaba muy acostumbrado a ir en plan minimalista con guitarra y voz y tuve la suerte de al coincidir con ellos pues entre todos adaptar los temas que empezaron de una forma muy simple a ir evolucionando y conseguir pues hacer unos temas que estaban acompañados de una banda. Yo siempre he pensado que me gustaría colaborar con quien quiera quiera colaborar conmigo, yo me gusta todo tipo de música entonces pues no tengo ninguna predicción especial con cualquiera que esté cercano y que al final sintamos ese acercamiento porque la música que hacemos sea muy próxima pero ninguno en concreto, con todo el mundo que se quería prestar, yo me presto también, bastante pero vamos, lo justo y necesario las redes sociales son muy importantes actualmente y entonces pues bueno, sobre todo Instagram, sigo mucho intento colgar todas las novedades que vamos haciendo y por WhatsApp, estamos un poco enganchados pero bueno, lo justo y necesario. En Instagram mi nombre es jordysantamaría1414 Si quieren venir a pasar un rato donde lo que quieran es poder escuchar unas canciones muy intimistas donde lo que intentamos expresar es mucho mensaje de una forma muy simple pero muy próxima pues la oportunidad es que vengan a cualquiera de nuestros conciertos, escuchen y esperamos que les gusten siempre es complicado escoger solo una, de hecho normalmente a mí me gusta cualquiera de las canciones que he hecho sobre todo de amor, pero de las últimas que he compuesto seguramente una que se llama Que yo me niegue, seguramente es una de las que últimamente me encantan porque hablan de un amor no encontrado y la gente seguramente en muchos casos se puede sentir identificado con este tema No, 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 la verdad es que no soy nada supersticioso y entonces salgo y al ataque No, 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 no tengo nada ni pongo un pie delante, no, 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 salgo y empiezo Intento, intento participar en todo el proceso desde la composición hasta el final Lo que pasa que evidentemente cuando entro en estudio si hay un productor me dejo evidentemente aconsejar porque al final si tienes un productor es realmente su conocimiento es muy importante pero siempre intentas dejar un poco de tu huella dentro de la producción Sí, sí, siempre te gusta tocar un poco todos los palcos Mi hija es cantante y bailarina, entonces pues bueno, ella se dedica, lo hace mucho mejor que yo pero lo cierto es que ella va por este camino de las artes y yo estoy encantadísimo De hecho en mi primer EP cuando lo grabé ella, tuve la suerte que me grabó los coros pero ahora que se ha hecho mucho más mayor ya me cuesta mucho más arrastrarla pero sí, sí, realmente ella se quiere dedicar a esto Pues instrumentos musicales básicamente toco dos la guitarra y últimamente el ukelele que se ha puesto mucho de moda y entonces pues bueno, tiene un sonido muy especial y estoy adaptando algunos temas también al ukelele Por tocar me gustaría tocarlos todos, me encanta el piano, me encanta el bajo pero creo que ella me pilla un poco mayor y entonces me voy a tener que quedar con lo que realmente intento tocar que es la guitarra y el ukelele Naranja, paella, Coca-Cola, el ratón, cualquier sitio de montaña aquí en Cataluña Algunos hombres buenos, baloncesto, una grabadora y una cámara de fotos Pues normalmente me inspiro o en temas reales, en historias que me han contado o que he vivido en primera persona o a veces es todo lo contrario, en cosas que no me han pasado Sobre todo, yo siempre digo cuando escribo sobre el desamor y tengo la suerte en esta vida de conocer el amor muy temprano y luego abandonado Entonces toco madera para que esto siga así Pero entonces me imagino todo lo contrario a lo que he vivido y a partir de ahí me inspiro para escribir sobre sentimientos contrarios a lo que estoy sintiendo en ese momento Hoy me encantaría, todo lo que sea componer, yo estaría encantado Y además, para cualquier película y una serie, la repercusión sería alucinante con lo que me encantaría hacerlo No he tenido la posibilidad, pero bueno, no se puede descartar nunca A ver, la primera vez que sufrí cantar un escenario debía tener unos 18 años y la verdad es que salí con mi guitarra e interpreté un tema Seguramente paso sin pena ni gloria, pero bueno, es mi primer recuerdo Pues musicalmente he cumplido el sueño de poder editar un disco con mis canciones Esto lo tenía aquí pendiente desde el principio, desde los 15 años que os comentaba Y ya pensaba que no lo haría, pero en un mes terminado lo conseguí Y de hecho llevo dos editados en el mercado Y mi objetivo y lo que quiero conseguir es este año grabar el tercero De hecho estamos trabajando en ello para poderlo conseguir Y que sea el mejor de todo lo que he hecho hasta ahora Vamos a hacer de todo, vamos a priorizar el digital El formato físico cada vez vemos que tiene menos salida Pero vamos a tenerlo porque siempre hay gente que, los nostálgicos como yo que hemos crecido con el soporte físico, lo editaremos Pero de momento lo primero que tenemos que hacer es grabarlo Lo tendremos grabado, esperamos para el verano de este 2023 El próximo concierto que tenemos es el sábado 25 de este mes En la Biblioteca Central de Terrassa Si alguien nos quiere venir a ver, pues será muy bienvenido Y a partir de ahí, pues nada, el que nos quiera seguir Nos puede localizar por redes sociales, a través de Youtube Jordi Santamaría me encontrarán seguro Y si no, en Instagram también me encontrarán Hola, soy Jordi Santamaría, encantado de estar con vosotros Y un placer poder haber estado en este espacio con Guau y más Ha sido un placer genial y muy agradecido Un beso gigante